Era impensable, señor ministro, hace pocos años que en una parroquia humilde, sencilla, parte del poder profundo, como es Moromoro, como es nuestro cantón Piñas, un cantón de gente digna, de gente noble, pero que ha venido siendo postergado a lo largo de muchos años. Era impensable, señor ministro, que podamos tener una cantidad enorme de líneas telefónicas, mucho más, con acceso a internet de banda ancha, que va a cortar con toda seguridad esa brecha tecnológica y va a permitir que los talentos de la gente de nuestro pueblo, que los hay muchos, se proyecten hacia adelante y mejore la educación, mejore la cultura y por ende, mejore la calidad de vida de todos. Tuvo que llegar al gobierno como el del presidente Correa para que las parroquias y los cantones pequeños como el nuestro tengamos mejores posibilidades. Por eso llevo la gratitud enorme de este pueblo, señor ministro, la gratitud enorme para el señor presidente. Por eso lo vamos a tener al ministro y hemos comprometido su presencia para que se enaboren cuatro mil nuevas líneas telefónicas al servicio de los piñacienses. Y también nos va a ayudar, claro que sí, para que podamos romper esa barrera que nos separa y que nos da inseguridad ciudadana para que tengamos el servicio de telefonía celular entre la avanzada y los seis cantones de la parte alta. Ahí está, señor ministro, una labor fundamental en la cual el gobierno nacional nos tiene que ayudar. En primer lugar quería brindarles un cordial saludo y quería brindarles un agradecimiento especial de parte de nuestro compañero presidente Rafael Correa Delgado. Muchas gracias ciudadanos y ciudadanas por este apoyo. Este es el resultado del apoyo que ustedes van a tener. La obra, no las palabras. Ya basta de esos políticos falsos que nos decían que les van a dar la obra, que les van a dar la obra. Ya han pasado casi 70 años y recién vemos la obra, una realidad. Esta es la verdadera revolución ciudadana, este es el verdadero compromiso del querido compañero presidente Rafael Correa y esta es la obra que les estamos entregando hoy día. Muchas gracias por su apoyo, ciudadanos y ciudadanos. También quiero resaltarles que no es que les venimos a entregar aquí una cabina, un monocanal, ocho líneas telefónicas, como antes estábamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre los más alejados, las poblaciones más alejadas, entreguemosles lo último. Les venimos a entregar lo último, sí, pero lo último en tecnología. Banda ancha, la mejor telefonía, fibra óptica y todo esto gracias a nuestros compañeros de la empresa, empresa pública, CNT, empresa de todos los ecuatorianos, no es la empresa de un magnate mexicano, no es una empresa de los españoles, es una empresa pública de todos y todos nosotros los ecuatorianos y con mucho orgullo, mano y obra ecuatoriana, nuestros compañeros, les pido un fuerte aplauso para los compañeros de CNT que ha sido posible esta obra aquí. Gracias. Gracias. ¿Cómo está? Les saluda, estoy aquí en la casa de su señora mamacita María, aquí en Moromoro. ¿Sí me escucha bien? Les saluda Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones del gobierno del presidente Rafael Correa, aquí entregándole las líneas, un orgullo para nosotros al fin entregarle el servicio telefónico aquí. Bueno, le mando un cordial saludo. Gracias. 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 Gracias.